¡Suscríbete al canal! Lo que previamente has tenido que aprender sobre esas cosas, aprender, informarte, leer, ver vídeos, lo que sea, ¿vale? La semana pasada publiqué un episodio del podcast en el que te hablaba de aquellos cursos que yo estaba haciendo en ese momento y, bueno, pues algunos, bueno, la gran mayoría son en vídeo, ¿no? Pero el asunto es el siguiente y es que yo, como persona, soy de aprendizaje kinestésico y a lo mejor estás preguntándote, pero Jaume, ¿pero esto qué es, no? Bueno, depende de a quién le preguntes, depende del estudio, hay como muchísimos tipos de aprendizaje diferentes y entender cuál va a ser el tipo de aprendizaje que más va contigo, pues yo creo que va a ser interesante, ¿no? Porque te va a ayudar a saber de qué manera va a ser la mejor para que tú aprendas sobre algo, sobre cualquier cosa, ¿eh? Sobre una habilidad, sobre un conocimiento, lo que sea. Pero lo que te voy a hablar ahora, pues va más enfocado a las habilidades, ¿sí? ¿De acuerdo? Entonces, hay tres, ¿cómo se dice? Tres estilos, tres estilos de aprendizaje, según el California Journal of Science. Y, por cierto, toda esta información la estoy sacando del blog de Unitec, que es una universidad mexicana, si no me equivoco, hay una universidad, un blog mexicano de educación que, pues de vez en cuando, cuando busco cosas sobre aprendizaje y tal, siempre acabo en este blog. Y, bueno, tienen un artículo en el que hablan de estos tres estilos de aprendizaje, que son el visual, el auditivo y el kinestésico, ¿vale? Entonces, bueno, vamos a hablar de esto, vamos a conocer los distintos estilos de aprendizaje y vamos a ver de qué estilo eres, ¿eh? Simplemente, pues tú escucha, atento, atenta y luego ya veremos, tú ya me dirás. También puede ser que no tengas solo uno, sino que tengas varios, ¿no? Y es que, bueno, pues cada persona aprende de formas diferentes. Entonces, es muy importante que las instituciones educativas o la gente que va a hacer formaciones, sobre todo formaciones presenciales, porque cuando es online, pues obviamente tú no puedes entender eso, no puedes entender, no puedes, ¿cómo se diría? No puedes hacer nada. Tú estás dando un curso y online lo grabas y la gente lo ve y tú no sabes si esa persona lo va a entender o no o qué, tal y cual. Pero, cuando das formaciones presenciales, hay una cosa y es que tienes que estar un poquito al tanto. Tienes que estar un poco al tanto de la gente que te está observando, la gente que te está mirando, la gente que te está escuchando. Yo, por ejemplo, en mi día a día, fuera de contenido ninja, en mi trabajo por cuenta ajena, yo soy formador y cada día, cada día estoy formando a gente. De hecho, el otro día, no sé, creo que el otro día publicé un post sobre esto. Mira, mientras lo voy a mirar. Hice un cálculo. Estaba el otro día en casa así, medio aburrido. Hice un cálculo y he formado ya a más de 20.000 personas. Más de 20.000 personas. Todo viene porque hace poco estaba en una formación, ahí pues en Apple doy formaciones, entre otras cosas, de fotografía, y hubo un momento en el que, así a ojo, había como unas 40 personas, más o menos, escuchándome fácilmente. 40 personas. No es lo normal, ¿vale? No es lo normal. Lo normal es que a lo mejor un sábado por la tarde, pues haya 15, 20, 25, pero 40 no. Pero te juro que ese día había como 40 personas. Y estaba por la noche en casa o al día siguiente, no recuerdo, y dije, ¿cuánta gente habré formado? Entiéndeme, no es que haya hecho un curso que le haya dado un título yo a esta persona, pero quiero decir que yo he tenido X impactos en gente que no sabía sobre, en este caso, sobre fotografía, o diferentes cosas de, pues en este caso de Apple, y bueno, pues es gente que ha venido a la tienda, me ha visto a mí, le he explicado, he hablado con esta gente, tal y cual, pues 20.000, ¿vale? Estuve haciendo el cálculo y contando los años que llevo, la cantidad de formaciones que habré dado, y la gente que viene de media, claro, todo esto es una media, pues habré formado a unas más o menos 20.000 personas. Y cuando estás formando en persona es muy complicado porque a veces te das cuenta de que hay personas que están más atentas que otras, otras que necesitan comentar la jugada. Me doy cuenta sobre todo qué personas necesitan estar haciendo lo que yo estoy explicando en ese momento en vez de escuchar y apuntar o no apuntar nada, pero luego practicarlo, ¿no? Entonces, al principio como que cuesta, ¿no? Porque te da la sensación de que la gente no te está haciendo caso, ¿no? Cuando estás explicando algo de cómo hacer fotos con el móvil y de repente ves que la gente coge el móvil, pues te puedes pensar que no te están haciendo caso. Y en realidad lo que pasa es que son personas que el tipo de aprendizaje que tienen es como el mío. Me siento identificado porque es como el mío. Es decir, que necesito probar aquello que he estudiado, aquello que he escuchado, aquello que he visto, aquello que me han dicho, para asegurarme de que lo sé hacer y sobre todo para asegurarme de que lo he entendido, ¿vale? Por eso muchas veces me explican algo y me quedo como, vale, no lo acabo de entender. Y entonces de repente lo hago una vez y vale, ya lo entiendo, ¿sí? Entonces, bueno, como te digo, hay tres tipos de aprendizaje. Están clasificados, como digo, en visual, en auditivo y en kinestésico. Y la mayoría de las personas utilizamos uno más que los otros. ¿Y esto por qué? Bueno, cada uno de estos aprendizajes tiene sus propias características. Así que, bueno, vamos a ver un poquito las características de cada uno de estos estilos de aprendizaje. Vamos con el visual, el sistema de representación visual. El sistema de representación visual, y estoy leyendo directamente lo del blog de Unitec, tiende a ser el sistema de representación dominante en la mayoría de las personas. Ocurre cuando uno tiende a pensar en imágenes y a relacionarlas con ideas o conceptos. ¿Vale? Como, por ejemplo, cuando uno recurre a mapas conceptuales para recordar ideas, conceptos y procesos complejos. Por lo mismo, este sistema está directamente relacionado con nuestra capacidad de abstracción y planificación. Entonces, aquí en el blog nos dan una serie de pistas de cómo saber si nuestro estilo de aprendizaje es visual. Entonces, yo os las digo. Pues, presentan dificultades cuando las explicaciones no son verbales. ¿Vale? Eres muy observador. Aprendes mejor cuando el material es representado de manera visual. Eres capaz de memorizar utilizando patrones, imágenes y colores. Tienes mayor facilidad para recordar imágenes y vídeos. Te cuesta trabajo explicar verbalmente o recordar información verbal. Piensan y almacenan la información utilizando imágenes. Tienes una inclinación hacia las artes y tienes una gran imaginación y un fuerte sentido del color. Esto me ha llamado bastante la atención. La verdad es que yo me siento bastante representado en el aprendizaje visual. Es decir, como que se me quedan mucho más las cosas cuando las veo que cuando las leo o incluso cuando las escucho. Sobre todo cuando las veo. Pero sí que es verdad que en el mundo en el que vivimos ahora el tema podcast, formaciones en audio, resúmenes de libros, audiolibros, como que el audio ha cogido mucha fuerza en los últimos años. Entonces, cada vez como que estoy consumiendo más cosas en audio que en vídeo. Pero bueno, si yo me tuviera que identificar con alguno, creo que el visual podría ser. Vamos a ver el auditivo. Las personas que son más auditivas tienden a recordar mejor la información siguiendo y rememorando una explicación oral. Este sistema no permite abstraer o relacionar conceptos con la misma facilidad que el visual. Pero resulta fundamental para el aprendizaje de cosas como la música y los idiomas. Entonces, aquí hacen la pregunta, ¿no? ¿Cómo sé si mi estilo de aprendizaje es auditivo? Bueno, pues las pistas que nos dan es aprendes fácilmente al prestar atención a lo que dice o narra el profesor. Eres capaz de recordar signos audibles con cambios de tono de voz, entonaciones y acentos. Puedes repetir con habilidad y recordar lo que dice alguien más en una conferencia o en una clase. Se te dan bien los exámenes orales y las presentaciones. Eres bueno en relatar relatos, narraciones, historias y cuentos. Y te gusta estudiar con música y puedes recordar datos y personas con ella. Claramente, yo no soy una persona que tenga un tipo de aprendizaje auditivo como si tuviera que dividirlo en porcentajes de estos tres que estoy hablando ahora. El auditivo sería el que menor. Porque yo es que me distraigo con mucha facilidad. O sea, si me vierais, alucinaríais. Hoy se me lengua la traba. La verdad es que cuando estoy viendo un vídeo o estoy escuchando... O sea, cuando estoy viendo un vídeo como que soy capaz de prestar mucha atención. O sea, tengo algo visual, presto atención y como que no me suelo distraer. Cuando alguien me está explicando algo, ¿vale? Puede ser una formación o yo qué sé, o qué te digo yo. O en el trabajo, una reunión con algo, una videollamada incluso, ¿no? Bueno, con videollamas es diferente porque la videollama es como vídeo, ¿no? Pero cuando es en persona y alguien me está explicando algo, pues como que me distraigo con mucha facilidad y de repente me pongo a pensar en otra cosa, me disperso y más de una vez. Y me pasa en casa a veces que estamos cenando y estamos hablando, Sandra y yo. Y nos pasa a los dos, ¿eh? Que de vez en cuando nos decimos el uno al otro. Oye, perdona, ¿me puedes repetir esto último? Porque es que se me ha ido la cabeza. O sea, de repente se me ha ido el pensamiento con otra cosa. Y al principio era una cosa como que nos molestaba. De joder, no me estás escuchando y tal. Y al final ya como que lo tenemos súper asumido. De que es que las personas somos así. Y al final, pues te puedes distraer. Y a veces es por culpa de algo que te han dicho que te ha recordado otra cosa. Y entonces tus neuronas empiezan a conectar cosas, ¿no? Pero bueno. Entonces sí que es verdad que en este caso como que sí que me distraigo mucho. Y por ejemplo, me pasa mucho cuando voy por la calle escuchando podcast. Como que estoy prestando atención y de repente dicen algo que me recuerda a otra cosa. Me pongo a pensar en otra cosa. O me pongo a pensar en un contenido que puedo crear a partir. Y de repente llevo cinco minutos de podcast en el que digo, guayla, no me he enterado de nada. Pero de nada, de nada. Porque es que se me ha ido el santo al cielo. Y la cabeza se me ha ido, perdón, se me ha ido a otro sitio. Entonces, esto por un lado. Por otro lado, sí que es verdad que considero que se me da bien las presentaciones. Se me da bien hablar en público. Y también imagino que por la práctica. Porque es que me dedico a esto. Me dedico a presentar y formar en persona, ¿no? Y lo de relatar relatos, narraciones, historias y cuentos. Bueno, no sé si esto se me da tan bien. Creo que esto se me da mejor de forma escrita. Pero bueno, al final, cuando estoy grabando un podcast o un vídeo, pues también te estoy contando una historia, en cierto modo. Y lo de estudiar con música, no puedo. O sea, yo cuando estudio, necesito concentración máxima. Es decir, necesito... Es que a veces incluso le digo a Sandra, por favor, vete al gimnasio. Es que necesito estudiar o dar una vuelta porque es que necesito concentración. Solo el hecho de que hay alguien por casa caminando, haciendo aunque sea el mínimo ruido, me distrae muchísimo, ¿vale? Entonces, bueno, yo no soy una persona claramente auditiva, aunque escucho muchos podcasts, audios, resúmenes, audiolibros, etcétera, ¿no? Y vamos con el último, que es el sistema de representación kinestésico. Según Unitec, se trata del aprendizaje relacionado a nuestras sensaciones y movimientos. En otras palabras, es lo que ocurre cuando aprendemos más fácilmente al movernos y al tocar las cosas, ¿vale? Como cuando caminamos al recitar información, o hacemos un experimento manipulando instrumentos de laboratorio, o por lo mismo. Este sistema sí que es verdad que es más lento que los otros dos, pero tiende a generar un aprendizaje más profundo y lo más importante, más difícil de olvidar, es como cuando aprendes a caminar en bicicleta, ¿vale? Entonces, por si no se ha entendido, la kinestesia, el sistema de aprendizaje kinestésico, es cuando tienes que hacer las cosas para entenderlas bien, ¿no? Pero bueno, seguimos con lo que pone aquí en este artículo del blog. ¿Cómo sé si mi estilo de aprendizaje es kinestésico? Te gusta aprender a través de experiencias como prácticas en laboratorio, juegos, modelos, incluso representaciones tangentes de lo que estudias, como un globo terráqueo o un esqueleto humano. Eres una persona inquieta que se mueve constantemente al hacer tarea o concentrarse en una actividad. Necesitas involucrarte en lo que estás aprendiendo. Es que está mal escrito, pone aprendizaje. Necesitas involucrarte en lo que estás aprendiendo, de lo contrario, te cuesta mucho y se convierte en algo cansado. Tus movimientos son una extensión de tus pensamientos creativos y tienes la necesidad de expresarte de forma corporal. Sí. La verdad es que encaja mucho conmigo todo esto. Cuando hablo, o sea, ahora mismo estoy grabando el podcast y estoy moviendo las manos, estoy expresando con la cara y estoy expresándome, pues al final, de forma corporal. Soy una persona, me considero creativa, de pensamiento muy creativo, siempre pensando en cómo hacer cosas diferentes, qué puedo hacer, qué puedo publicar. Y necesito involucrarme en lo que estoy aprendiendo. Es decir, vale, sí, todo esto que acabo de aprender, esto que acabo de leer, escuchar, ver, lo que sea, vale, ahora tengo que hacerlo, porque es que si no, se me olvida. Pero sí que es verdad que cuando hago algo, lo practico y ya se me queda, es muy difícil, muy difícil que se me olvide. Yo lo comparo un poco a cuando te enseñan a hacer una pajarita de papel, ¿no? Pues al final yo lo recuerdo para toda la vida. ¿No? Cuando aprendo a hacer un origami o algo. Pero hay gente que no, hay gente que, pues, que aprende a hacer la pajarita de papel en ese momento y luego, pues, se lo olvida, ¿no? Pues bueno, pues yo me identifico mucho más con esto. Como he dicho al principio, puede ser que tengas un poquito mezcla de todo. Yo, sin duda, soy más mezcla de visual mezclado con kinestésico. Es decir, necesito... O sea, se me queda más la información cuando la veo, pero luego tengo que ponerla en práctica. Cuando se me queda menos es cuando escucho o cuando leo. Y yo creo que ese es uno de los motivos. Y el otro día también subí un podcast hace una o dos semanas ya, no sé, como esto lo grabo con tiempo, no me acuerdo ya cuando subo las cosas, de los cursos que estaba haciendo y de los libros que estaba leyendo. Y me quejo de mí mismo, vaya, de que tardo mucho en leer libros. Y tengo un montón de libros por leer. Pero es porque me cuesta, porque estoy leyendo y de repente me distraigo. Entonces, a veces no me acuerdo. Y me pasa, ¿eh? O sea, me pasa de leerme cinco páginas y de estar leyendo, pero a la vez de leer, pensar en otras cosas y decir, ostras, que no me he enterado de la mitad. Y tener que volverme a leer un artículo entero, una página, lo que sea. Pero bueno, no sé. ¿Cuál de estos tres tipos, visual, auditivo o kinestésico, crees que eres tú? ¿Vale? Como digo, nadie se adscribe enteramente a un solo sistema. Cada persona desarrolla una forma de aprendizaje a su manera. Pero bueno, esta es una de las muchísimas maneras que hay de categorizar los sistemas de aprendizaje. Y nada más. Espero que te haya gustado este episodio del podcast. Si quieres, pues conecta conmigo en LinkedIn, en Threads, en Twitter. ¿Dónde me pilles? En Telegram. Bueno, el Telegram es solo para la membresía, pero arroba yaumastrug. Pues ahí me puedes mandar un mensaje en Telegram también, si quieres, privado. Y dime, oye, ¿cuál es tu tipo de aprendizaje? Y ten en cuenta que esto es muy importante también saberlo cuando vas a hacer formaciones porque te ayudará a definir la forma en la que tú vas a dar esta formación. Pero bueno, quizá de esto hablamos otro día. Hoy solo te quería hablar de estos tres tipos de aprendizaje. Nos vemos en el dojo. Hasta el próximo podcast. Hasta el próximo podcast.